Estos son los titulares que la prensa catalana dedica a la exhibición de juego del Barça ante el Bayern de Múnich. Hay unanimidad sobre el gran nivel del equipo de guardiolante, uno de los grandes de Europa. Las portadas no ahorran elogios y toda la prensa da por seguro a la clasificación para la semifinal de la Liga de Campeones. Los medios de comunicación no hacen más que plasmar la sensación general sobre la total superioridad del Barça sobre un Bayern de Múnich resignado. El técnico Jürgen Klisman era así de explícito. El resultado y el juego han sido una gran decepción. El estilo de juego del Barça nos ha mostrado cuáles son nuestros límites. El FC Barcelona ha hecho un gran juego y lo felicito por su gran partido. Este encuentro nos ha demostrado que aún tenemos mucho por delante para estar entre los cuatro mejores de Europa. Los cuantos de final han sido el final de nuestra trayectoria europea. Pero la demostración azulgrana tampoco ha pasado desapercibida al resto del mundo periodístico. Los principales diarios especializados se arriesgan al potencial y a la calidad del fútbol azulgrana. La prensa alemana se muestra contundente. El diario Bill titula El Barça destroza al Bayern. Super Messi devoló las salsichas blancas de Paviera. El diario inglés The Guardian titula Messi inspirado. Y el Barça destroza al Bayern de Múnich. El prestigioso diario deportivo francés L'Equip dedicaba la portada de este jueves a la goleada barcelonista. En la versión digital habla de un Barça aún más encantador. El rotativo italiano La Gazzetta de lo Sport titula Messi y otro Barça sublime destrozan al Bayern. Maravillosa primera parte de los azulgranas que fue una mortificante exhibición de superioridad. Por último el diario argentino Ole se deshacen elogios hacia Leo Messi. 100% Messi. A una semana de la debacle de la paz Leo lo hizo todo para humillar al Bayern de Múnich. Dos goles, una asistencia y la jugada del 4-0. Imparable.